¡Hola! ¿Qué tal amigos de Podium Deportes? Mi nombre es Montserrat Gómez y el día de hoy les tengo la previa de la jornada número 4 del fútbol mexicano. Así es, tenemos jornada doble y arranca el día martes. Tenemos muchísima actividad deportiva ya que el conjunto de Necaxa estará recibiendo a Mazatlán FC. Mazatlán que logró sumar su primera victoria en la historia de la Liga MX en la jornada número 3 al vencer a Toluca. También tenemos otro encuentro para el día martes ya que el conjunto de Pachuca estará recibiendo a sus hermanitos, estará recibiendo a la Fiera del León y también el Volcán prenderá sus luces ya que estará recibiendo al Puebla de la Franja. Así es, Tigres estará enfrentando a Puebla, un Puebla que viene bastante enrachado, viene de vencer a Chivas un gol por cero pero eso lo mantiene a la delantera dentro de la tabla de posiciones. Para el día miércoles hay cuatro partidos bastante interesantes. Primero, Gallos va a recibir a un Cruz Azul, un Cruz Azul que viene bien, viene en la parte delantera de la tabla de posiciones después de haber tenido un excelente arranque de año, posteriormente con la Copa GNP y ahora siguen peleando por mantenerse dentro de los protagonistas de este Guardianes 2020. También, pasando a otro partido, FC Juárez estará recibiendo a Chivas, unas Chivas que tienen un panorama bastante complicado, vienen de perder con el Puebla y también se quedaron sin estratega. Veremos qué es lo que muestran en el terreno de juego en esta jornada doble y además sin director técnico. Otro partido que se estará jugando este día miércoles será en el Estadio Universitario ya que Pumas va a recibir a Monterrey y para terminar con los duelos de este día miércoles hay uno en la frontera ya que Cholos estará recibiendo a Atlético de San Luis. Y para cerrar con broche de oro esta jornada número 4 a mitad de semana, el día jueves hay dos duelos. Así es, la Perla Tapatía también va a tener actividad ya que Atlas va a estar recibiendo al conjunto de Toluca y para terminar el América va a recibir a Santos. Dos partidos que pintan para ser interesantes, sobre todo el conjunto de Atlas que no ha logrado sumar ninguna victoria, vienen de un empate. Así es también Toluca que viene hoy muy titubeante en este arranque de torneo, las Águilas del América por su parte. Vienen siendo protagonistas, van de líderes dentro de la tabla de posiciones, apenas van tres jornadas, pero veremos qué es lo que siguen mostrando en el terreno de juego. No se pierdan toda la información a través de Podium Deportes.